Aquí bailando le tengo esa al Mondroquet, pero bueno, como antes de presentarle tengo que ponerle que si no se pone un poco celoso su careta de entrada, pues ahí va, aquí la tienen. En la radio, mostrando el son, mostrando el sonido, las pinturajas de Almondroquet. Ahora es cuando yo digo, es un honor tenerte aquí, Almondroquet, ¿cómo estás? Como siempre con varios micrófonos, que es lo que a ti te va bien. Me falta uno. ¿Te falta uno? Tómale, si está aquí. Venga, también. Te lo doy también, que luego siempre hago ruido. El tercero. Me parecen pocos. Es el tercer apoyo, necesita tres micrófonos, porque es tan importante todo lo que nos cuenta que con un micrófono se queda corto. No recoge todos los matices. Para hacer un estudio psicológico y psiquiátrico, ¿no? Sí, sí, más psiquiátrico, yo diría. Pero bueno, no soy yo experto en esa materia. Bienvenidos a las pinturajas de Almondroquet, ya saben que es esa radio que se ve, que se disfruta, porque a partir de ahora las manos de nuestro ilustrador se ponen en marcha y nos ofrecen, bueno, voy a decir reflexiones. Ya sé que no te gusta, pero reflexiones son, hoy solo con lapicero, ¿dónde están los rotuladores? Porque me he levantado así, de artistilla. Así, pero porque quieres volver al bocetillo. Quieres volver al origen. ¿Sabes qué pasa? Que como no hay un tema concreto, sino que vamos a tratar muchas tonterías así. Lo dejas todo en boceto. Claro. Y no va a haber un dibujo concreto de un tema concreto. Así que me he decantado por un personajillo que estoy dibujando últimamente para un cuento que va a sacar la librería Entralibros y luego ya lo verás. Vale, y con él vamos a ilustrar esta sección que estarán viendo ya por televisión quienes nos ven ahora mismo mirar a la cámara, no al micrófono, sino a la cámara. Si es que está grabando bien, te veremos. Seguro que sí. Así que saludamos a todos los espectadores de 8 Magazine. Aquí estamos nosotros en las pinturajas Las Tontunas de Almondroquet. Vamos a por ello. El otro día dejamos algunos temas apuntados que podríamos opinar sobre ellos y seguimos dando la posibilidad de que sigan nuestros oyentes opinando. Ha habido algún mensaje, pero en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, sí. El primer tema, el de las actualizaciones informáticas. ¿Cuál va ganando? Sí, tecnología informática. Ya lo sabes. Quienes han estado en unos minutos previos viéndome a través de la cámara, y seguramente que esto lo habrán visto, me han visto actualizando ahora mismo el ordenador. Es que es que... Es un buen tema. Yo también voto por ese. Además de opinar en YouTube, pueden opinar a través del 669-59-7169. Lo digo mirando a cámara. 669-59-7169. Sobre los temas que hoy nos vamos a proponer, porque aumentamos la lista. Sí. Venga, vamos a ello. Venga, por ello, sí. Vamos a por ello. ¿Empezamos? Empezamos. Desde el mundo del lapicero. Sí. Calento motores. Además tengo dos, ¿eh? Ya, pero no te quedas sin tinta, ¿eh? No, hoy no me quedo sin tinta. No, amigo. Vamos a ello. Este voy a hacer... Esta vez... Empezamos bien, ¿eh? Sí, sí. Esta vez... Sin patinar. Voy a iniciar la sesión de hoy directamente con el plato principal. ¿Por qué? Porque nos hemos comido bastante tiempo. Sí, sí, entre unas cosas y otras. ¿Sabemos cuánto me queda? Así yo solo puedo preguntar. Bueno, 12 minutos. 12 minutos. Así que vamos a ir a saco. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos gusta? Vamos a pasar directamente al chuletón. Vamos a dejar de lado la ensalada, el caldo, el consomé, la menestra de verdes. Vamos a por el plato gordo, la bestia paga. ¿Y cuál es sino otra que...? ¡El mundo se divide en dos tipos de personas! Casi siempre tú y yo, ¿eh? No sé por qué. Bueno, pero últimamente coincidimos mucho. En algunas cosas. Y yo creo que en este caso vas a coincidir también conmigo. Bueno, no sé. Porque cualquier otro que haga lo que no es, es que es un degenerado depravado... Ah, bien, ya. Empiezan los no condicionamientos. ¿Pero esto condiciona, acaso? No, nada, qué va. ¿Cuándo he condicionado yo? Claro, lo sé. Ay, guay, qué guay si hablo así. Claro, en estereo. En triestereo. En tristero. En tristerio. Como que tengo tres micrófonos. Venga, dale. El mundo se divide en dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Los que separan el KitKat en las barritas y los psicópatas que lo muerden como si fuera una tableta de chocolate en un anuncio. ¡Ah! No te decantes. ¡No te decantes! No te quedas... Porque tengo que empezar a ofrecer datitos y cositas. Vale. Para que tú puedas responder. Tengo ese... O sea, la gente... Hay gente... Yo lo he visto. O sea, no es un mito. ¿Seguro? Que alguien abre la bolsita de KitKat... Y pega un bocado. A las cuatro filas de golpe. No, hombre, no. O sea, no es que se lo traiga de golpe, sino que le pega un bocado. Pero sí... Bueno, no voy a decir nada porque si no... No, no, claro. Aquí ya estoy viendo por dónde vas. Voy a escucharte. Sí, amiguitillos, todos, todas y todes. Cuando nuestro queridísimo y adorado Dios, Ganesa... Ganesa... Búscalo, pero no hace falta porque es conocido, bien conocido por 1.150 milloncitos de personas humanas en el mundo mundial como uno de los sabios y glotones del panteón hinduista. ¡Oh, sí! Decidió. Con cuerpecito de pepe y cabecita de elefante. Cuerpo de humano y cabeza de elefante. Sí, o de humano no debe be, por eso es tan glotoncete. Claro. Me gusta los dulces. Sí, Ganesa con un H entre la G y la A. Ganesa. Intercalaito. Pues hubo un momento en que decidió concedernos la posibilidad de degustar con inmenso placer, placeril, esas barritas de galleta abarquillada recubierta de suculento y edulcorado chocolate con leche al que llaman los simples mortales Kit Kat. Cuánto lo he hecho de mal. Jamás, y repito, con mayúsculas y en cursiva, y si fuera Menester, jamás pudiera o pudierese imaginarse el famoso eslogan de la marca, que por cierto, por otro lado, ya que estamos, podría patrocinarnos. Pues sí, mandar unos Kit Kat. Sí, sí. ¿Hay alguno cardiosaludable, por cierto, ya pregunto, que yo pudiese comer? No lo sé, pero yo creo que va a ser que no. Vale, pues se lo mandan ustedes al ilustrador, que al final es el protagonista de la sección. ¿Qué voy a hacer? Pero volvamos a lo que importa. ¡Jamás! Y esta vez va a ser concursiva y tres signos de admiración al principio y al final. ¡Jamás! Y que quede constancia triple, que nunca imaginó que se pudiera dividir a dos, a las gentes de los mundos de manera tan terrible. Y aquí está guay que haya hecho una introducción tan larga, te has dado cuenta, enlongándolo, porque yo no sé lo que va a pasar después. ¿Enlongándolo? Enlongándolo, sí. Pero en el KitKat, que es como... Hay varios modelos de KitKat, pero vamos a basarnos en el stand. Pero no, si hago así, porque es como un paréntesis, ¿no? Que nos están viendo en la tele. El KitKat, porque eso ha pasado de ser una marca, una definición de producto, a ser algo que utilizamos en el lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, voy a hacer un KitKat. Voy a hacer un KitKat. Una pausa, guay. Ah, una pausa. ¿Dónde dejaríamos...? Aquí estamos haciendo publicidad, que no está apagada, ¿eh? Dentro del paréntesis, ¿a quién metemos? ¿A los que no deben...? No, 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 no. No, todavía no metemos a nadie. Vamos a ser asépticos. Vale. Aquí no vamos a influenciar nada. Así que vamos a dejar de irnos por las ramas y vayamos al grano. Al tuyo. Aquí, en la nariz. Vale. Porque aquí viene la parfada, que para nada pretende influir en tu respuesta en modo alguno. Por un lado... Y ya cambio de lapicero. Está la gentuza, indeseable y malvada, que en un acto de egoísmo sin fin, son capaces de abrir el envase tan prodigioso y suculento, a la par que tremendamente maligno, atascador de arterias a base de grasa de palma y azúcares varios... Puedo comerlo. Y pegarle un bocado sin tino ni conciencia, como si se tratase de un boicot a aquella medida de freno con los dedos que impedía que te dejaran sin el bocadillo de salchichón que antaño mordíamos con frenesí cuando salíamos al parque a jugar a las bolas. O sea, abrirlo y morderlo. Sí. O sea, cuando alguien lo hace... O sea, ¿tú te acuerdas cuando ibas con el bocadillo y decía, dame un poco? Y ponías los dedos ahí que me dijo, que no pase de aquí. Claro. Pues ahí los que abren el kikad y se lo muerden así, es como si... No, a tomar por saco los dedos. No, no, le peguen el bocado sin medida. Vale. Porque son unos egoístas. No condiciones. ¿Yo? Sí, tú. ¿Cuánto estoy condicionando yo? Él. No. No puede ser. Hombre. Y por otro lado, está la gente de bien. Aquella que es consciente de la gente que lordea y que mirando con ojos o con los hitos espera por tu parte que haya un reparto de dulzor mínimamente ecuánime. Porque, amigos, ¿qué valor tiene la adictiva felicidad que producen las efímeras, endorfinas y serotoninas de la dosis de esquilcate si no es compartido con nuestros más allegados? ¿Para qué entonces nuestro querido Ganesa inspiró a los diseñadores de chocolatinas para que dividieran en cuatro las barritas de galletita chocolatara? Así que no creo equivocarme, don Alberto, al apostarme mi brazo izquierdo, que con el derecho dibujo y me saco los moquillos, a que usted, querido amigo, será del gremio que yo espero. ¿No es cierto? ¿Te doy mi respuesta? Hombre, que sí. Mi respuesta es... Me gusta partirlo por donde está marcado, por el camino. Porque además dura más, se disfruta más y además es un placer partirlo. ¿Era un placer partirlo? Porque ya me has avisado que no es cardiosaludable y por eso hace mucho que no lo tomo. No, yo diría que no. Que no es aceite de palma, grasa... Yo no he hecho un estudio de un minuto y medio en Google para intuir que a lo mejor no es No debería. Pero ni una de las barritas de las cuatro, ¿no? Yo diría que no. Vale. ¿Sabes qué? Pero hablando del tema este del mundo se divide en dos, me dicen, no, no, y además se come de una manera especial. Cuando tú cortas la barrita dicen que vas comiendo el chocolatito de los bordes y yo... El que ha quedado en el bordecito al romperlo. Sí, pues yo no. Yo soy más bestia. Yo lo parto porque soy... Y te lo come. Y digo, ¿qué hay un cachito? Y luego hago dos bocados. Fíjate, son tres o cuatro, ya no. Cuatro. Son cuatro, cuatro barritos. Aunque he visto que hay varias modalidades. Sí. Cuatro también. Un plazo de promo que estamos haciendo aquí al producto Nestlé. Ah, pero ¿para qué dices la marca? La acabo de decir tú la primera vez. ¿Ah, sí? Claro. KitKat, tío. KitKat ya va... KitKat es un paréntesis en la vida. Es como el que tú y yo hacemos cada jueves aquí en Las Pinturajas Las Tontunas de Almondroguet. Bueno, pues ya me he decantado, ¿ves? Hemos coincidido en esta ocasión. El placer de... Oye, ¿cuánto tiempo me queda? Nada, cuatro minutos. Pues digo por lo menos una. Sí, un par de ellas. De las opciones. Me quedan todavía más opciones. Para el próximo día. ¿De qué queremos que se hable en los próximos programas? De las compras online y sus engaños. Uf. El clásico lo que pedí versus lo que recibí. Vaya tomate. Sí. Porque comprar en línea es como pescar en un río lleno de espejismos. Te lanzas a lo que parece un pez gordo y hermoso y tu cerebro se satura de dopamina al pensar en la ganga que acabas de encontrar. Pero cuando llega a casa descubres que lo que pescaste en realidad es un apestoso y rancio y agujereado calcetín. Y luego está otro tema a desarrollar en este mismo subtema, que es, perdón, un subtema a desarrollar en este mismo tema, que es el de los paquetes que llegan en cajas gigantescas. Para qué. Pides algo y luego encuentras que lo que había dentro es otra caja más chiquitita con ese rancio calcetín. Bien. ¿Queda dar tiempo para otra? Economía circular, sí, hombre, sí. Hombre, claro. El fitness y la moda del ejercicio. Vamos a por ello. Venga. El gimnasio 24 horas. Pero ¿quién coño en su juicio va a entrenar a las 3 de la mañana? Qué tarado enfermo que come cada bocado. ¿Eh? Las modas de los ejercicios raros. El spinning con pesas, el yoga con cabras y lo que venga. Pero de madrugada. Es que se hacen muchas cosas. Para que no te conozcan o te vean. Claro, si haces cosas de estas rarunas, mejor que no te vean, que sea a las 3 de la mañana. Que ahí están solamente limpiando la calle. ¿Quién la había sospecho? La moda de los ejercicios son como sectas. Entras con curiosidad y una de dos. O te conviertes en un patrocinador de gimnasios, pero sin usar ni los lavabos. O terminas adorando a un gurú con six pack, solo alcanzable por el sendero del sufrimiento. O las prótesis de silicona entre sus naturales lordas. Esa es la opción. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Patrocinar durante 10 años un gimnasio? Echas cuenta y dices, pues a lo mejor que me metan una tabletita de chocolate aquí. Y tardo menos. Que no sea de chocolate de verdad. De silicona, de KitKat. Y ya está. Y lo manco. Son cuatro barras. O me compro una camiseta que lleva ya una... También, que lo sabe. Como la ropa esta de los superhéroes, que está falso. Los disfraces de supermaltos. Te compras la camiseta nada más. Y a tomar vientos. Ya está. Tengo más opciones, pero creo que ya no debes tomar tiempo. Sí, te da tiempo. ¿Me da tiempo una más? No, hombre, que sí. La obsesión por la comida saludable. Los superalimentos. Has dicho obsesión. Obsesión. Vale. ¿Quién inventó la quinoa y por qué rábanos en vinagre? Se supone que es más saludable que una pizza. Ah, quinoa. Los nuevos sustitutos de la carne. Carne hecha con soja. Carne hecha con guisante. Carne hecha con puré de bichejos. Carne hecha con impresoras 3D. ¿Qué será lo próximo? La carne hecha con buenas intenciones. Especial dieta para la operación bikini. Es decir, hamburguesas de aire. De aire. Que por fin llegan a tu nevera. Sin masticar. Y por último está la guerra entre veganos, vegetarianos. La tobovegaterismo. O sea, que comen huevos y además vegetales. Flexitarianos. Y dice, bueno, me intento comer verduritas y demás. Pero de vez en cuando se me cae un chuleto. Ah, bueno, claro. Es flexible. Sí. Y lo que los demás nos estamos preguntando es qué coño significa todo esto. No lo sé. Nos da tiempo para una más. Una más. Sí. La cultura de las series y el binge watching. Binge watching. Luego lo pongo subtitulado porque yo no... Binge watching. Binge watching. Ver series hoy es como estar en coma voluntario. Te echas en el sofá y cuando parpadeas han pasado tres días y ni sabes qué meses. Te conviertes en una momia envuelta en manta sobreviviendo a base de snacks y capítulos interminables. ¡Otro capítulo! Y claro, que sí, hombre, adiós, vida social. ¿Para qué la quieres? La edición a los maratones de series. Dije que solo iba a ver un capítulo. Pero, ¿qué son 72 horas de tu vida cuando está tan sobrevalorado eso de dormir? Y se me corre otra subsección que es la de los spoilers en las series y películas. Y la vinculación con los incrementos de asesinatos más tarde. Pues como nos quedan poquitos segundos para llegar a las 12, ya tenemos, bueno, esta vez a lápiz, porque se ha ido más rápido también, nuestra ilustración que pueden ver. Y la están viendo ya en televisión. O si nos escuchan por radio, pueden seguir a través de redes sociales. Y aquí está la ilustración. La mostramos solo a lápiz. Es decir, que he hecho una trampa. Y llegó el mito, la leyenda. Sí. El músculo. Sí. Para mis amiguitos de Vía Radio Segovia. ¿Has hecho trampa? Sí, porque el texto lo he medio escrito antes, un poquito así, porque si no, yo no soy capaz de escribir y hablar. Es difícil. Dibujar y escribir. Y ahora, vamos, 10 segundos. Gracias. Se ahogan vino. Sí, se puede votar, ¿eh? Sí. Voten. Pues ya saben, en el 669-597169. Gracias por estar en la tele. Gracias por estar en la radio. Les dejamos con los servicios informativos de Viva Radio y con nuestro programa Viva Los Toros. Gracias. Un saludo. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.